en las últimas horas se confirmó el hallazgo del cadáver de alias Siopas, cabecilla del clan del Golfo y por quien las autoridades ofrecían una recompensa de cinco mil millones de pesos. A tres kilómetros del casco urbano de Dabeiba, en la vía que comunica a este municipio con Uramita, en el sector conocido como La Recta, fue encontrado el cadáver de Wilmar Antonio Giraldo, alias Siopas. Se han verificado técnico científicamente a través del sistema Avis, impresión biométrica. Como resultado de esta prueba, hemos encontrado el cuerpo de Wilmar Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas, segundo cabecilla de las AGC en Colombia. Según el reporte de las autoridades, el cuerpo del hombre de 42 años fue arrojado desde un vehículo, alias Siopas, vestía botas de caucho, un pantalón verde militar y un buzo negro, y según los primeros análisis, su cuerpo tenía múltiples heridas de arma de fuego en su cabeza y, al parecer, presentaba un alto grado de descomposición. En el 2009, esa persona fue desmovilizada del Frente Quinto de las FARC. Hoy se encontraba bajo el mando absoluto de todas las acciones criminales en el departamento del Chocó y en el Pacífico colombiano. En el Clan del Golfo, tenía a su cargo cuatro subestructuras con un componente armado de 380 hombres. A Siopas se le atribuye la muerte de ocho policías en la vereda del Pozón, Corregimiento del Tomate en San Pedro de Urabá, entre otros crímenes de guerra y delitos asociados al narcotráfico. Según fuentes de la policía, Wilmar Antonio Giraldo, alias Siopas, murió en lo que sería una guerra interna del Clan del Golfo. Tras la extradición de su jefe, Máximo Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, la organización criminal y narcotraficante quedó en manos de cinco cabecillas en su momento. Hoy solo quedan dos activos. Alias Marihuana, segundo cabecilla y quien fue neutralizado. Alias Pueblo, cuarto cabecilla y dado de baja. Alias Chiquito Malo, quien figuraba como tercer cabecilla y ahora sería el hombre al mando. Alias Gonzalito y alias Siopas, estaban a la cabeza del Estado Mayor del Clan del Golfo, tras la captura y extradición de alias Otoniel. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Siopas? Pues fuentes consultadas por este medio de comunicación aseguran que Wilmar Antonio Giraldo, al parecer, tenía intenciones de someterse a la justicia, decisión que no le habría caído bien a sus homólogos delincuenciales, Gonzalito y Chiquito Malo. La muerte de Siopas era rumor creciente entre integrantes del Clan del Golfo y la inteligencia de las autoridades, tras reportarse su desaparición el pasado 14 de febrero, hasta que hoy apareció su cadáver en vía pública de la Beiba. El Clan del Golfo, tras la captura y extradición de Otoniel, según fuentes de inteligencia, se dividió, lo que ocasionó que alias Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas entraran en disputas por las rutas del narcotráfico, principal renta criminal del Clan del Golfo. Recordemos que Otoniel fue capturado en octubre de 2022, pero solo hasta el 10 de febrero de este año se conoció que un juez de control de garantías por solicitud de la Fiscalía emitió órdenes de captura a sus sucesores, Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, por los delitos de instrumentalización de menores de edad, para la comisión de delitos, en la lista también estaba Siopas. Ahora, el denominado Estado Mayor del Clan del Golfo, encabezado por Chiquito Malo y Gonzalito, y que según las autoridades dirige a más de 4.000 hombres armados, parece estar dividido entre quienes han expresado la intención de someterse a la justicia a través de las políticas de paz total del actual gobierno, y entre quienes se aferran a sangre y fuego a las riquezas del narcotráfico.